¡Empezando a bailar! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ya se acabó! Ahora me llama bailando conmigo Shab αυτό me una llama Ahora me llama ¡Aplausos! Ahora me llamo, bailando conmigo, siempre te lo llamo Gracias papá, 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 papá Y le puedo mirar a ti, que es un papá, papá, papá Todas las artísticas, que es un papá, que es un papá Ella me llama, la noche nos aclama, se trae un pozo en un montero de la nada Viene como el viento, mucho a su bala, cada movimiento sabe que nadie la iguala Ahora me llamo, bailando conmigo, siempre te lo llamo No me llamo, bailando conmigo, siempre te lo llamo No me llamo, bailando conmigo, siempre te lo llamo Debo mirar a ti, que es un papá, papá, papá Y me llamo, bailando conmigo, siempre te lo llamo Yo estaré dancing, todo el día de nuevo Tranquilo en la puerta, o open la puerta Y se acercó a mí, y te lo llamo ¿Por qué? ¿Por qué? Que sepa Por... ¡Oh! ¡Gracias! 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 Y tu alegría me iluminó y aquí estoy corazón Te amaré, te cuidaré en el camino 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 Y te cuyo me gustan tus senos de hombra ¿Por qué me miras de ser? ¿Los muros? ¿Sientas de piso sin ti? ¿Qué tienes que lo damos? ¡Ah! ¡Ceno! ¡No me he que ceno! ¡Tudo placer para amar y engañar! ¡Ya no tengo respuestas de dos! ¡Ven y sin nuestros amas! ¡Eres tan feliz en su amor! ¡Que no sé si miré! ¡Ahora mejor me escondes! ¡Y siempre te deseo a morir! ¡No importa esta es la hora de tu lado! ¡El duro no puede esperar! ¡Ala en un lugar! ¡No en un piso donde sea! ¡Y tú amé! ¡Qué bello cuando ganas así! ¡Y muerdes cada parte de mí! ¡Qué bellos son tus celos de hombre! ¡Qué sientes cada vez que me voy! ¡Ala en un lugar! ¡Ala en un lugar! ¡Otra vez juntos el DJ Hock! ¡El DJ Hock y el DJ! ¿Aca vamos? ¿Cómo vas? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Bien! ¿Cómo vas? ¡Acá vamos! ¡Bien! ¡Siempre hacemos una buena marcuerna! ¡No! ¡No te he finado! 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 les deseamos por hoy que el inflable es solamente para niños de 7 años así que Juanito bájate del inflable Juanito bájate del inflable ya 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 bájate del inflable ya bájate del inflable ya bájate del inflable ya bájate del inflable ya